Música Dejamos los paseos, la rumba y la cultura por un ratito y como pueden ver la espiritualidad y la oración se toma en la jornada de los peregrinos chilenos previo a la jornada mundial 2019 Música Hoy nos encontramos aquí en el paseo marítimo, es la tercera noche vamos a tener un momento de oración dirigido por la comunidad ecuménica de TC de poder también recrear el alma, creo que es lo que sería hoy ya hemos tenido presentaciones culturales y esta noche tendremos este momento de oración Música La comunidad de TC es una comunidad de hermanos consagrados que hacen oración comunitaria Somos hermanos de más de 25 países de diferentes denominaciones cristianas y vivimos, tratamos de anticipar la unidad de la iglesia que está perdida Música Es muy alegre poder compartir, no, eso que tanto nos ha enamorado de TC aquí con tantos jóvenes que vienen a la JMJ Me llena de emoción ver tantos jóvenes que se acercaron a este momento de compartir con Dios un momento de silencio e intimidad Música Importante hacer una pausa dentro de la vorágine que tiene una JMJ y encontrarse con un momento íntimo de oración Sin duda, yo creo que es muy importante poder poner también todo lo que estamos viviendo como peregrinos delante del Señor, en las manos del Señor Un momento muy hermoso en donde pudimos contemplar la imagen de Cristo y poderle haberle entregado la oración y fue un momento muy bonito y muy contento de esta experiencia de haberle entregado al Señor las intenciones de nuestra familia, de nuestros amigos y de todos los conocidos y contentos de esta realidad Hace un año atrás, en Chile estaba llegando y estaba el Papa Francisco también anunciando una noticia a muchos chilenos ¿Qué significa para ti hoy, a un año también, volverte a encontrar con él? Nunca pensé que iba a ser así como que el año se pasó muy rápido y todos estábamos ocupados de nuestras cosas y de repente un día para otro llegamos a Panamá entonces estamos todos súper emocionados de volver a ver al Papa y de lo que nos va a decir, lo que vamos a escuchar de él Es como dijo el Papa en Chile, que haría Cristo en mi lugar y los voluntarios aquí lo están llevando en la piel Absolutamente, y se nota y nos podemos estar más felices de que nos reciban así ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Sacrificarse por el otro Nosotros estamos acá para compartir nuestra fe de repente sacrificando un poco las comodidades, durmiendo en el suelo Una muy buena manera, muy bonita manera de poner en práctica lo que nos dijo el Papa hace un año justamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!